¿Tú te acuerdas cuando al principio de este año yo te dije que las compañías de inteligencia artificial iban a explotar? Ya lo dije. Pues ahora te voy a decir algo nuevo. Acá lo apunté en la libreta. En el mundo están pasando suficientes cosas. Problemas socioeconómicos. ¿La economía global está deslizando? El Banco Mundial cree que estamos a ir a la recesión. Problemas sociales, guerras. Como diría mi abuela, todo en un frasco. Muchos sabores en un mismo frasco. ¿Y qué puede pasar? Que puede explotar. Pero hay ciertas compañías particularmente que se benefician a todos estos conflictos. Son compañías que van en contra de la marea, en contra de la corriente. E incluso sus mejores rendimientos son cuando hay conflictos y problemas en el mundo entero. Así que si tú quieres estar viendo el mercado, de una manera completamente diferente. Invirtiendo en compañías que tienen un prospecto increíble de subir en los próximos años. Más de un 3.000%. Quédate hasta el final de este video porque te voy a hablar de varias compañías que yo estoy invirtiendo. Que son el futuro en los mercados financieros. No te estoy mintiendo. Está bueno. Está bueno. Quédate hasta el final porque así mismo como te lo dije hace varios meses atrás. Puedo hacer otro video de 3 segundos diciendo. ¿Te acuerdas aquel video que hablamos la otra vez? Ya lo dije. Vamos a hablar de la primera compañía. Esta compañía se llama Envidia. Envidia ha crecido más de un 295% este año. Y yo calculo que en los próximos 3 a 5 años puede crecer más de un 30%. Ahora, claro está. Los mercados son cíclicos. Podemos tener una caída, pero después una recuperación. Esta compañía está liderando el mercado de la inteligencia artificial. Es tan así que Tesla para utilizar sus carros que seguían solo, o sea, autosuficientes, están utilizando la computadora, las tarjetas de gráfica y también lo que se le conoce el cloud servicing de Envidia. Así que Envidia realmente está empoderando a Tesla para que los carros autosuficientes puedan salir lo más rápido posible. Recuerden que ahora mismo el carro autoeficiente de Tesla, que es el más avanzado de todos, todavía no se puede guiar solo al 100%. No puedes quitar las manos del guía, ¿verdad? Hay personas que sí lo hacen, pero después el programa te lo pide de nuevo para que pongan las manos. Entonces, ese es el futuro, ¿verdad? Los carros que se guían solos, entre otras cosas. Vemos que muchas compañías están avanzando, pero Tesla, que es la más que está mejorando en lo que es este programa como tal, definitivamente Envidia es una de las primeras. Y esta compañía tiene un gran futuro, no tan solo porque la tecnología va a seguir mejorando en el futuro, sino que es una compañía con diferentes estadísticas súper buenas. Recuerden, una compañía que no tan solo hace tarjetas de gráficas para computadoras, que es uno de los servicios más pequeños de ellos. Sabemos que Envidia también, gracias a las criptomonedas, subió muchísimo porque muchas personas comenzaron a consumir estas tarjetas de gráficas, sino que también están creciendo mucho en el ecosistema de la nube. La famosa nube que conocemos hoy, pues definitivamente esta compañía es prioritaria en esa zona. ¿Cuál es nuestra segunda compañía? Definitivamente tiene que ser Palantir Technologies, que ha crecido un 121% este año. Y yo calculo que esta compañía en los próximos 5 años puede alcanzar más de un 300% de rendimiento. Y te pregunto a Víctor, ¿qué tiene que ver Palantir y cómo puede crecer mucho? Número 1, esta es la compañía que más contratos de gobierno tiene actualmente en el mercado. ¿Qué significa esto? Esta empresa definitivamente se dedica completamente al gobierno. Y cada vez que hay una guerra, cada vez que hay problemas o conflictos entre un planeta, entre, yo iba a decir entre un planeta o otro, sí, un planeta no, entre un país y otro, esta compañía se ve beneficiada porque es una compañía de inteligencia artificial que también ayuda a lo que es el gobierno federal o más bien al gobierno específicamente a crear nuevas tácticas. También esta compañía quiere crecer en el ámbito, que es el más difícil que se le ha hecho, que es el ámbito corporativo. Porque ahora mismo ellos están en el ámbito gubernamental, donde mayor representa el crecimiento de ellos. Pero ¿qué pasa? El gobierno es el único que ha entendido su sistema. Ellos todavía no han podido explicar este producto a las compañías para poder venderlo en grandes masas. Ahora, se consiguieron a unos nuevos vendedores para ver si explican mejor el producto, pero el producto realmente es increíble. El producto tiene unas ventajas que no tiene más nadie ahora mismo. O sea, ellos literalmente tienen un sistema operativo que se integra con tu compañía y te dice qué áreas pueden mejorar y qué áreas están deficientes viendo tu analítica, viendo tu nómina, viendo todas las operaciones del negocio. Y sabemos que las operaciones de los negocios grandes siempre están todas en conjunta. Pueden ver desde cuáles son sus gastos operacionales, cuáles son sus gastos de nómina, cuáles son sus ingresos, cuáles son sus meses más bajos, cuáles son sus productos que más venden. Y literalmente ellos se integran con ese negocio y dicen cuáles son las áreas que ellos tienen que optimizar y cuáles son las áreas que ellos tienen que remover. Y sabemos que a los americanos les encanta particularmente lo que es la optimización de los negocios y por eso es que ellos hacen tanto dinero. Pero una de las cosas que a mí me gusta de los americanos es que si una compañía literalmente o una marca o tal vez una tienda en específico no está dejando dinero y ellos la acaban de abrir hace tres meses y no está dejando el dinero suficiente, ellos la cierran. No dan dos o tres años a lo que la compañía se establece bien, no. Si no funciona, ellos cierran ese producto y esa es una de las cosas más interesantes que tienen las compañías americanas y cómo este producto particularmente se puede integrar a las corporaciones y puede hacer muchísimo dinero. Pero verifíquense lo que es Palantir Goat, Goat Hand, perdón. Ese programa de ellos es particularmente una belleza y una vez esa compañía literal. O sea, si puede explicar su producto bien, va a estar súper bien. La tercera compañía es Meta. Esta compañía es controversial porque esta compañía yo la odio, pero también la amo. Es una compañía que me ha hecho mucho dinero en trading, pero a largo plazo es una compañía que en los próximos cinco años la veo cayendo. Pero tal vez en los próximos 15 años va a ser diferente y te explico. Esta compañía ha crecido un 150% este año solamente. Pero no tan solo eso, sino que esta compañía ha podido empezar a cambiarse por completo. Hace un año atrás no se llamaba Meta, se llamaba Facebook. Esta compañía está revolucionando lo que es todo lo que es realidad virtual. ¿Para quién es este producto? Este producto no es para ti. Este producto es para las próximas generaciones, para tus hijos, para mis hijos, para los hijos de mis hijos. O sea, son para personas que literalmente están utilizando la tecnología desde que nacen. O sea, tú acabas de parir un bebé y el bebé lo que está usando es un iPad. Nosotros no. Tal vez mi generación está más acostumbrada a tener conversaciones entre personas, ¿verdad? Y no necesariamente a través del internet. Así que este producto particularmente no es para nosotros. Claro, ellos están pensando de aquí a 15 años. El problema es que el cash flow a Meta le dure lo suficiente para poder promocionar ese proyecto. Desde aquí a 15 años. Para la misma vez pueda sostener el proyecto actual que ellos tienen, que es a través de los ads. O sea, vendiendo tu data a personas como yo para poner promociones en sus canales y poder hacer dinero. Pero definitivamente a través de la guerra que hay entre Apple y Facebook particularmente. Esto ha debilitado mucho el negocio de Meta particularmente. Pero esta compañía, como les digo, los próximos años puede caer y puede ser una gran compra para poder adquirir. Pero la compañía dentro de los 10 o 15 años, los productos que está formando definitivamente es para la próxima generación. Y esto puede tomar un tiempo, pero esta compañía puede crecer muchísimo. ¿Está bien? Así que va a haber una turbulencia en el aire, pero después vamos a ver que va a haber un crecimiento espectacular. Vamos con la próxima compañía. Y la próxima compañía es Microsoft. ¿Qué compañía más bella? No hay una compañía que más me guste en estos momentos que Microsoft. Microsoft ha crecido un 45% este año. Es la menos que ha crecido particularmente. Después va a Google, pero particularmente Microsoft no ha crecido tanto como otras compañías. Pero esta compañía está liderando lo que es la inteligencia artificial. Y si ustedes no saben, ellos adquirieron el 51% de OpenAI, que básicamente es la compañía que hizo ChatGTP. Ahora, esta empresa particularmente, que es lo que yo quería venir a hablarles a ustedes en el día de hoy. Esta compañía está liderando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Todo lo que tenga que ver con servicios de la nube. Y también tiene que ver con computadora. Esos tres servicios, ellos están explotando. Incluso la área de lo que es la nube, especialmente de los servidores, ha crecido más de un 100%. O sea, para que ustedes puedan ver. Y esta compañía también está invirtiendo en lo próximo. ¿Qué es lo próximo? La inteligencia artificial. ¿Qué es lo próximo? La realidad virtual. Entre otras cosas, ¿verdad? Pero esta compañía particularmente está promociendo esto. ¿Cuál es el crecimiento que yo espero en esta compañía en los próximos cinco años? Definitivamente es una compañía ya establecida. ¿Qué más va a crecer Microsoft? Pero hay que muchas personas se equivocan. Microsoft todavía puede crecer más de un 100%. Y antes de continuar este video, ¿qué es lo que tienes que hacer si te está gustando? Dale like. No te tienes que suscribir, no tienes que hacer más nada. Solamente dale like. ¿Está bien? Así que nada, continuamos con la próxima compañía. Esa compañía es Google. Google es una compañía que ha crecido un 42% este año, pero es la compañía que está en all time high actualmente. Desde yo estar grabando este video, la compañía está en lo más alto hace 52 semanas. Esta compañía está partiendo realmente. Y esta compañía, aunque muchas personas vean que está un poco débil, porque la compañía, lo que es el buscador, es lo que es el buscador, digo yo, ¿verdad? Lo que es cuando uno busca algún tipo de información. Antes usaba mucho Google. Google se sigue usando, pero ha reducido. La inteligencia artificial va a quedarse con ese canto y Google lo sabe. Claro, ahí es que cuando Google se entera de ChatGDP, le hace la competencia y empezó a lanzar también lo que fue su propia inteligencia artificial para poder competir con OpenAI o ChatGDP. Definitivamente ellos tienen que acelerar el proceso porque Bing, que es el otro buscador de Microsoft, está haciéndole la competencia a Google y hay que tener mucho cuidado. Pero incluso también Google está creciendo mucho en la área de los servidores, aunque esta compañía representa un posible estancamiento en ciertos servicios. Hay otros que están creciendo muchísimo. Definitivamente YouTube también contribuye mucho a lo que es el crecimiento de Google, porque es uno de los buscadores más importantes del mundo entero. Así que definitivamente hay que seguir innovando. Google está buscando sus diferentes maneras para seguir creciendo. Y algo bien loco de esta compañía es que desde que lanzaron sus propios teléfonos, que es el Google Phone, les ha ido bastante bien, particularmente en esa sector en donde todo el mundo pensaba que no, a Google le está yendo bien y puede ser que sigan innovando en esa área los teléfonos, ya que definitivamente lo que es Microsoft y Samsung se están quedando un poco atrás. No necesariamente súper, súper atrás, pero Microsoft ya se está quitando de ese juego, de los teléfonos, porque saben que es también porquerita. Pero Samsung también está reduciendo, así que Google está apalancándose también en esa área de crecimiento. Así que eso hay que estar bien pendiente. Ahora, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial ahora que empieza la guerra? Asimismo lo han afirmado varios analistas. Hace más de 60 años, Estados Unidos estaba librando la carrera espacial. Ahora la carrera es por quien llega primero a crear aplicaciones de la inteligencia artificial más útiles. De hecho, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, lo que es el Joint Artificial Intelligence Center, está con la esperanza de ganar la inteligencia artificial. Ustedes han visto cómo la inteligencia artificial ha creado canciones de Kanye West que no son reales. Ha podido poner un día al stock market caer porque hizo una foto de que había estallado el Pentágono con una foto que casi parece real. La inteligencia artificial hay que acostumbrarnos, va a ser bien difícil, va a traer mucha inseguridad al principio. Pero una vez esté regulado y esté controlado, pues definitivamente va a mejorar. Pero con eso está un poco, da un poco de miedo saber cuál es el futuro de lo que es la inteligencia artificial. Y siempre que pienso en esta parte, me acuerdo a Terminator o de momento estas otras películas que son como que de Artificial Intelligence, donde hay un montón de robots y todos están siguiendo tus órdenes, pero realmente se te viran en contra y te empiezan a matar. Pues ese es lo que nos han vendido Hollywood, pero no necesariamente algo malo, sino que puede ser algo bueno también para nosotros. Definitivamente lo autónomo está por acercarse, por eso Tesla es Tesla. Tesla no es una compañía de vehículos, la compañía es una compañía de software. Por eso ellos están vendiendo su self-driving car software para otras compañías también y es ser autónomos. Cada vez que seamos más autónomos, las compañías pueden reducir sus gastos operacionales y pueden seguir creciendo. Y eso es lo que se espera. Ahora, tú tienes que aprender a invertir lo antes posible para poder aprovechar estos movimientos que se vienen. O sea, esos movimientos se vienen ya, eso está por ocurrir y definitivamente es una gran ventaja nosotros poder invertir y ser parte de este crecimiento y de esta próxima revolución que estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima.